¡Suscríbete! 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 más modernos que hay en el Perú, están en la región Lima, aquí en Huacho. Por lo tanto, nuestro agradecimiento al Presidente de la República por dar las facultades a los gobiernos regionales en el Seguridad de Salud, mi agradecimiento al sector privado, a Ixam Medical Services por este gran aporte. El ciudadano de hoy día, del siglo XXI, no es el ciudadano de hace 50 años, que ha cambiado mucho, las cosas han cambiado. Hoy día la gente quiere no solamente servicios, sino quiere calidad en los servicios. Porque como lo decía Javier, a veces los huachanos tenían que levantarse 3 de la mañana para ir a Lima, en el Rebagliati, hacerse su hemodiálisis y allí en Lima tenían que hacer la cola. Nadie les preguntaba si venían de Huacho, venían de Huarmey o estaban en Lima. Eso no le importaba a ese Estado. Este tipo de políticas, lo que me da a mí como ciudadano de a pie es un mensaje. Está diciendo que su gobierno regional, su gobierno nacional y su alcalde se están preocupando por ustedes y ponen un servicio de calidad. No les ponen cualquier cosa, sino un servicio de calidad, donde hasta el mismo filtro no va no va a ser rehusado, sino es un nuevo filtro. Porque antes, cuando había mucha gente, el servicio no era de calidad, era para cantidad. Entonces rehusaban el filtro para un mismo paciente. Necesitamos también, en este servicio de calidad, trabajar el tema preventivo. Y justo estaba hablando, porque muchas veces una buena dieta puede ayudar a mejorar el funcionamiento y preservar el funcionamiento de nuestros órganos, como en este caso es el riñón o los riñones. Y esto nos va a ayudar a no recurrir a este servicio. Lo ideal es no llegar acá, pero si hay que llegar, que nos atiendan bien. Eso es lo que queremos todos. Y por eso es que venimos construyendo esta política de respeto al ciudadano. Respeto a los jóvenes. El señor presidente de la república se lista para la violación de la plaza. El señor presidente de la república se lista para la violación de la generaciónprus Pers U were with